Y en definitiva, real soy yo, cada lágrima y cada allá de ti. Qué bueno es. No te lo hagas a lo, por ese tiro no, la verdad, hermano. Eso deberías saberlo. Y aún así, no hacedlo. Mi palabra, madre. Mi palabra, tu decoración. Aquí viene la frase del stream. Análoga a la rosa, espinada pero hermosa. Quien quiera abrir su boca y contra que se la acosa. La consecuencia de su ser. No tengo puesto el título. Reales veo pocos, casi todo el mundo posa. Es lo que pasa cuando la parándula estudiosa. El agregado visual no disimula lo perosa. Que es tu letra y tu escritura ridícula y bochorosa. Entiendo que se sientan tan poquitas cosas. Que hasta cuando hablo de amor sientan que mi voz lo saca. Eh, no mames, eh. Que me farme a ni un solo mino, la amigo. No lo caras. No lo caras. Puedo escribir durante horas y minutos. Hay quien suena mejor, pero ninguno tan astuto. En un par de años me va a estar comiendo la polla. Hasta el hijo del que me hacía bullying en el instituto. Igual me escucha incluso. Tus muertos por si acaso. No viene al caso, pero lo quería decir despaso. Me pasa cuando se me colma el vaso. A mi lado vuestro referente intelectual padece de retraso. Menudo repaso. Apártense que abrazo. O ponme a pruebas si te atreves y ciérrame el paso. Quieres cometer un error graso Hazarte que atente contra mí Y catapúltate al fracaso Pocos a este lado de la línea divisoria Lávate la boca al hablar de mi trayectoria Porque a no ser que te falle la memoria Soy uno de los pocos artistas reales Que ha habido en la historia Y cuando te pregunten si sabes que es real Diles que si es real Qué poco me falta para utilizar la pasiva y lo sabéis, eh Yo me voy a conformar con un segundo Dark Harvest, creo Hablales de mí Y cuando te pregunten si sabes que es real Diles que si, si, diles que si Y para ofrecerles una descripción total Hablales de mí, habla, háblales de mí Y cuando te pregunten si sabes que es real Diles que si, si, diles que no me toquen los niños en ese time, cabrón Hablales de mí, habla, háblales de mí Y cuando te pregunten si sabes que es real Diles que sí, sí, diles que sí Y para ofrecerles una descripción total Me ha pegado un flash aquí en medio, bueno Podré dar una Q, ¿tú crees? No veo nada, amigo Madre del amor hermoso, creo que no he dado ni una Q Tengo que combatir contra quienes contribuyen a su destrucción o a su degradación Porque ningún reino se defiende sin atacar a sus atacantes Se puede en todo caso huir Un poco cuestionable mi exhaust, pero es que, ¿sabes qué pasa? Que era pegar al R mientras pegaba la A O sea, ha sido un flash super raro Igual me renta a pillar botas Porque mamá Ah, cáncer se viene O la Ase No parece que se venga mucho cáncer Supongo que por eso me recluyo y escribo Mejor de la hipocresía que son ellos Adorables hijos de puta con cuchillos No comparto ningún rasgo contigo Bienvenido a mi círculo de enemigos Siempre naufragando en el castigo Me considero un mero espectador pasivo Yo quería comerme el mundo y me trago la tierra En un par de segundos todo se va a la mierda Ya no me quedan puertas en la reserva Solo me devuelve la emoción lo que me enerva No me he dado por vencido, me han ganado Los ricos y los malos Los acomodados Los que me criaron en facilidad y regalos Los que me jodieron, los que me putearon Los que me hicieron ser lo que soy a día de hoy Si pudiera haberme dado un consejo sería Cargatelo si por una vez no huyas El trauma es para siempre Pero tu vida es tuya El trastorno es infinito, la culpa se apaga Y ahora me toca vivir entre ilusiones vagas Ojo ahí, tremendo el hub Y te regalarlo hace unas subs Si señor, muchas gracias tío Te dedico la guarrada que he hecho Y que no se había dado cuenta Y es dejar opencartus para piquearlo Porque si no lo juego yo no lo juega nadie Así van las cosas, ¿sabes? Ay, que pena Ahora has tabla, eh, loco Sonar ha sonado Ahora solo queda acostumbrarse Resignarse como un perro maltratado Han cortado el tallo de mi ilusión con un hacha Orejas gachas, cortes desorientado Solo queda muy bajillo De no regalos en aves y tratazo Sé que todavía no he muerto Porque escribo esto Y de vez en cuando siento tristeza o enfado Soy un avión de papel A merced del viento Que estoy tiritero de mis sentimientos En manos del temporal Subllugado al tiempo Todo es un continuo enfrentamiento Y las cosas que soñé Se quedaron como sueños Hace años ya que me di por muerto Que va a ser de mí Siempre estaré aquí dentro Me falta como muchísimo maná, ¿no? Que fresco este Dark Harvest, joder Madre mía, no voy a farmear ni un mínimo Este sí Uf, estoy viendo la plantilla aquí, ¿eh? Yo voy a ir a por el ERA Le pongo un puto exhaust en la cara, ¿eh? De hecho, soy de factos Que muy pocos son aptos Cuánta reina de pacto Solo amago de lo que hago Y cederían al suelo Dipsofacto No hace falta efectuar contacto Decir que esta música siniestra Es algo inexacto Es la letra no el track Lo que se atora en tu tractor Demasiado insecto Creyendo... Los dos es selecto Ni no guardan conmigo Ni la relación de aspecto Te parezco arrogante Te parece perfecto Procede a retirarte O voy a mantearte Genial Ojito ahí Una más Sí señor, tío Muchas gracias, bro Arigato Muy grande, tío No lejos otro dialecto Será porque tu castellano es llano Y proporciona tu intelecto Intentaron ponerme la mordaza Me tomaron por presa Y acabé dándoles caza Te desagrada el ego Con el que esta obra se traza Cuéntamelo luego Mientras te sirvo otra taza Jódete y abróchate el cinturón capullo Hago lo que quiero Tú dedícate a lo tuyo Que tu llanto es inaudible Entre el barullo Y entre tanta alabanza No me alcanza La lanza de tu murmullo No pretendo ser hiriente Tan solo franco No eres más que el constituyente De un ruido blanco Contribuyes a un espectro frecuencial estanco Por más que te presente Lo que un céntimo en un banco Me acomodo la incomodidad De la excelencia Adorada herencia De la coherencia De mi existencia Vivo aceptando riesgos Solo me ampara la urgencia Mi único fondo de emergencia Es la inteligencia Qué fácil fue romper con mi debilidad Ojita, ahí, 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 Nico Muchas gracias también Ole Loool Qué duro, tío Porque no ha tirado Gil este, tío Me llevo una asistencia por ahí Qué fresco O me espero pa'l bolón De regreso Advierte el seso La muerte convierte en cuerpo inerte con su beso Así que acércate al límite y sé travieso Que la condena ya está escrita Y no va a haber juicio para tu exceso Qué contradicción Creer que tengo elección No hay opción Que no sea ficción Todo está fijado por las leyes No existe otra situación Y aunque siento que estoy vivo Sé que es solo una ilusión Que mi pensamiento está prescrito con antelación Pero no puedo evitar creerme dueño de mi acción También sé que mi ojo percibe frecuencias Pero cuando miro solo puedo ver colores y secuencias Nos parece que todo tiene sentido En función de las mentiras que nos hemos consentido Ay, cuánto con Spinoza coincido En que el azar no existe Tan solo existe lo desconocido Yo me limito a vivir como si lo hiciera Como si lo que se no lo supiera Pues hacer lo contrario sería hacerlo Sabiendo que ni siquiera Contrariaríamos la causalidad de alguna manera Sé que toda oposición es mantener la posición Y un escenario contrario no es más que superstición Pero nada va a arruinar esta función En la que me siento consciente y fuente de mi determinación Entonces a vivir un engaño Usted se afanó que La respuesta es sí, pero no Puesto que la razón tiene razón Pero la percepción ganó Actuar ignorándose la otra ficha de dominó Me quedo parado Me quedo parado Me quedo parado Polquéado, puto Quata se va a morir Algo menos. Es como odiarte con amor, es diferente, como que se ha regalado otra puta Júpiter, tío que loco, si señor tío, muchas gracias. Y un monumento. Yo quiero asistencia a DS. Y para la R. Ay, me he sueltado un grisico, ¿sabes? La banalidad. ¡Joder! Intente flasarle el daño. Y se regaló la décima, ¿eh? Sí, señor, muchas gracias, tío. Arigato. Cosimante. Sí me falta el jarbano, hijo de puta. Ay. Sí, señor. Sí, señor. No me he movido. No me he movido. Me toca a R. Boqueado. Otra edad, la funi. Por ese prime. Enorme, broski. Era el que me faltaba, ¿no? Sí. Ole. Son cuatro segundos cada carga, por lo que estoy viendo. La proeza no te hace más artista ni más bohemio. ¿Vale? No me he movido. No me he movido. No me he movido. ¿No? Não me he movido. No me he movido. No me he movido. Suome, me ha movido. No me he movido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Menzorra, almas! Hija de puta, sabe que le da almas siempre. Gracias por ver el video. ¿Qué va a ser eso, sabes? Toma, zorra. ¿O qué ha dado? ¿A cuánto se ha quedado? ¡Mira cuánto se ha quedado, bro! ¡No te puto creo! Yo quiero un puto... Te van a dar, ¿no? Ay, primo, yo te lo escribo. Ay, primo, que me quieren matar. Madrid, festival de los errores. Me toca morir, creo. No le da ni una Q aún, ¿eh? Lo peor es que lo tenía mal nadie. Ahora voy a poder pegar, mira. ¿Toda la hostia? Ya no sé cómo afrontar esta cruda realidad. Siempre preso inmerso dentro de esta inestabilidad. De la mierda que yo sufro, solo sabes la mitad. Y si cuento el resto, apuesto que los hago vomitar. Porque el más frágil cristal es gordante. Si lo rompe, se va a ser un cuchillo afilado. Debido a los golpes, si me pensabas, joder, déjate. Tengo poco que perder, mejor loco, alejate. ¿Tú qué sabrás de mi vida? De mi permanente ira. De las idas y venidas de esta cabeza explosiva. ¿Tú qué sabes lo que pienso y lo que sueño cada noche? Tú no sabes nada de mí, perra, tú no me conoces. ¿Qué sabrás de este calvario? De lo que sufro diario. De que nada pase a pesar de que avance el calendario. Mi alma no se salva ni rezando en mil rosarios. Y antes que pagar una puta contra tu sicario. Cada día más enfermo y cada segundo más sabio. Porque solo se hace experto el jugador mediante el fallo. Y esto oscuro infierno es para mí un eterno ensayo. Todo lo que escribo se lo debo a lo que caño. De la paranoia a un rey y de su propia ley vasallo. Si algún día maina la tormenta que me parta un rayo. No, tío. Tengo pocas esperanzas. No me seas zorra, tío. Que le sabía quitar la MR, tío. Que el tiempo pasa a los segundos, se hace más largos. La cena se lo tendría que tanquear con dos cojones, ¿no? Eso, pero bueno. Yo sabía quitar la MR, que es un 25% de MR quitada, tío. Con la W. Es que era el time para pegarle. Joder. Está aumentada la... Mucho más largos. Mucho más largos. No sé cómo afrontar esta cruda realidad. Siempre preso y merso dentro de esta inestabilidad. De la mierda que yo sufro, se lo sabes la mitad. Y si cuento el resto ha puesto, lo los hago. Esa va de ir. Y ahora me voy a la tienda orgullosamente. Será zorra, que me he ignorado. Como me falmo de este minion. Si no, va a hacer. Hostias, fatality, hermano. Madre, tremendo. ¿Pero cuántas llevas ya, hijo de puta? Llevas ya 14 en total. Qué puta locura, tío. Su puta madre, tío. Muy grande, tío. Muchas gracias. Yone te dedica a esta play, dice. Me voy a esperar, en verdad. Me voy a esperar un momento. Bueno, no tengo que tirar. Qué clase de frase va a conseguir humillarme si tengo... Hoy no va a tiempo a comprarlo, creo. No. Nada antes. Pero es que, tío... Qué pena. Muchas gracias, aferrada. Se ha curado. Vuelco, no hay ferradar. Muchas gracias por apoyar el stream. Renta tirar la ulti cuando estoy muerto, ¿no? En verdad, porque tengo en las que están. Así que... Bueno. Maribald, chaval. Me ha ido para allá. Casi juega, chaval. Toma. 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 A veces una página cambia toda la historia, que cierto Que cierto 22, ya no me dan 21, wow Aumento de meme El cactus era el pick, eh Eh, pa'lante Ulti Y ya sabéis por qué lo baneo, ¿no? Es que vaya cáncer, tío, de champ No me jodas, tío